¡Adiós! ¡Buenas tardes, señorita! ¿Me escucharon? ¿Cómo están? ¡Bien! Yo ansiosa por revisar la tareita. Me imagino que este ha sido el primero de ustedes. ¡Ya hice toda mi tarea, señorita! Mañana te traigo tu manzanita, mi amor. ¿Qué hacemos, señorita? Bueno, Arturito, seguimos con la clase entonces. ¡No! Comenzamos de una vez. ¡No podemos comenzar! ¡Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué, gordito! ¡No podemos comenzar! ¡Por qué ha llegado la alumna recomendada! ¡Ah! ¡Recomendada! ¡Recomendada! ¡Por qué? ¡Por qué? ¡Recomendada por el ingeniero! ¡Ah, no! ¡De venta! ¡De venta! ¡De venta! El ingeniero ha dicho que si no hacen pasar a su recomendada, ¡Cierra las cosas! ¡Cierra las cosas! ¡エ,バイ! ¡E,b, y, ab, yby! ¡Apregunté te, por favor! ¡No faltaba más! ¡El pituca hoy es de nosotros, hermano! ¡No, del pueblo no! ¡F Millón Montoya! ¡Qué pase que pase, ¡Qué pase, por favor! ¡Qué pase que pase, por favor! ¿Quién es? ¡Mala y perdida! ¡Mala y perdida! ¿Por qué se vieron? ¡Gracias! Estás en tu punto, ¿eh? ¿Ah? Todo lo que estoy recomendado. ¡Tía Magali! ¿Tía Magali? ¿Por qué me dices tía Magali? Porque yo soy un niño y yo quiero que seas mi tía. ¡Claro! ¡De cariño nomás! ¡Ah! Yo pensé que era por otra cosa. ¡No! No te pases. No, no, no. No se transforme, tía, por favor. ¡Ja, ja, ja! ¡Comienzan las preguntitas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no! Yo puedo agarrar. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Estoy recomendada! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Primera pregunta! En el Diccionario de la Real Academia Española, la palabra Ampay tiene tres significados. Primero, en el juego infantil de las escondidas para avisar cuando un jugador descubre a otro. ¡Ampay! ¡Claro! Segundo, descubrimiento de algo o alguien que trataba de ocultarse. Tercero, este nuevo, palabra que sustituye a la palabra muerte en los matrimonios. Porque el sacerdote ya no dice hasta que la muerte los separe, sino hasta que un Ampay de Magali los separe. ¿Fuiste tú, tía Magali, la creadora de los Ampays? ¡Ay, pero obvio! ¡Bueno, pregunto! ¡Obvio! ¡Está bien, el niño! ¡No has hecho tu parea, niño Arturito! ¡Obvio! Sí, pues, pero queremos que nos cuentes cómo así se te ocurrió hacer Ampay, de dónde nace el Ampay y cuál fue su primer Ampay. Un poco más de información, pues, señorita periodista. Pero antes de entrevistarme hubieras leído un poco. Pero eso a un niño no le está dando. ¡Ay, ay, ay! Yo solamente hago mis preguntitas, pues. ¡Ay, perdón! ¡Pero, señor! ¡Poder, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Es un repito, güey. ¡Ay, niño, para con su lonchera, no más! ¡Qué niño, esperando la verdad, creo! ¡Tú crees en los Ampays, sí! Sí, claro. Pero cómo se me ocurrió, ni me acuerdo ya. ¿Hace cuántos años? ¡Uy, 24 años! ¡Ah, su madre! 25 cumplimos este año. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuál fue tu primer Ampay? ¡Uy! El de... El de... ¿Cómo se llama? ¿Paul Martán? Paul Martán. ¡Ah! ¡En Cuba! ¡En Cuba! ¿Ya ves que ya hago mi tarea? ¡Ah! 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 Ese Ampay no fue el que sacó roncha. Ese fue un Ampay de él bailando en hilo dental. Ese no sacó roncha. El que sacó roncha y el que, digamos, un matrimonio, arruinó un matrimonio, porque, bueno, ellos lo arruinaron. Fue el que tenía otro Ampay, ¿no, Patrick? Voy a contarlo, ¿ya? ¡Ah! 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 ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuál fue tu primer Ampay? ¡Ay! El de... ... ... ... ... ... ... Paul Martán. Paul Martán. Paul Martán. ¡Ah! En Cuba. ¡En Cuba! ¡Ya ves que ya me hice. ¡Ah! 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 ¡A tu rito! 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 ¡Pero ese Ampay no fue el que sacó roncha! Ese fue un ampay de él bailando en hilo dental. Ese no sacó roncha. Que sacó roncha y el que, digamos, un matrimonio, arruinó un matrimonio, porque, bueno, ellos lo arruinaron, fue el de Thornton con Bárbara Caio. Ese fue el primero a una pareja, ambos estaban casados. Segunda pregunta. Ser unos programas que dicen llamarse de espectáculos, anuncian su puesto zampay y al final son puro bluff. Tú que eres la experta de los zampays, ¿qué ingredientes debe tener una situación para ser catalogada como ampay? Lo que acabas de leer en tus primeros párrafos, lo que dice, incluso el juego, ¿qué cosa es? Es buscar a alguien que se está escondiendo. Pero si alguien no se esconde, ¿cómo le vas a hacer un ampay? Claro, no tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Claro, pues. A cualquier cosa le llamarás párrafos. Ya está bien, tío. Ajá. Bueno. Tus detractores siempre te recuerdan dos situaciones por las que pasaste en tus programas de televisión. ¿No lo dos? Una, cuando apareciste choborra y hiciste famosa tu frase, todos los hombres son unos perros, perros, perros. Y la otra, cuando en pleno baile te bajaste el calzón. ¿Te acuerdas? Claro, tenía doble calzón, ya lo he dicho, pero la fantasía popular quiere creer que yo no tenía calzón. Pero la gente se olvida. No se olvida, no se olvida. Es como ustedes cuando interpretan un papel. Tenía un hilo dental subido acá y a la hora que baile fue ese, el que me quité, no el verdadero. Claro. Aunque normalmente sí ando sin calzón. ¡No! 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 ¡No está todo eso! ¡Esa parte me interesa! ¡Yo siente tú! ¡Ay, no! ¡Esa parte me interesa! ¡Pueso, vale! ¡Sigue, sigue, sigue! En mi casa quise decirlo. Mi casa tiene piscina. ¿Qué también signo? ¡No! No, pues hay mucha gente alrededor. ¡Ya, ya, ya! Justamente hablando de ese tema, acaba de colgar una foto con un vestido dorado, con una abertura hasta por aquí. Sí, el que me prestó Sheila. ¡Ya! Pero estaba con cal o sin cal. ¡Ah! Porque no se ve... Eso lo dejo a la imaginación, pues. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo soy un niño! ¡No más! ¡Ya lo agrandado! ¡Agrandado! 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 ¡Cómo me hace falta el reto por así! ¡Pero por qué me voy a hacer mañoso, pues señora! ¡Aca se yo he jugado a la foto! ¡Quiero, tranquilo! ¡Quiero, tranquilo! ¡Ah! ¡Es terrible este gordito! ¡Sí, sí, sí! Cuando Jorge Benavides interpreta a Mascali Metida, se convierte en un monstruo llamado Moon Rat del Inmortal. ¡Ajá! Cuando estás en pleno programa y pides un video o una foto y no te lo ponen, quisieras convertirte en Moon Rat, meterte en el switcher y comerte a todos tus trabajadores. ¡Ah! ¡Qué sorte de conocerte! ¡Sí! 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 Jaja. 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 Tía Magali, ¿alguna vez has pensado ser comediante como nosotros? Jaja, no tengo esa vena. ¡Sí! Jaja. A ver, Loren! Jaja. Bueno. Jaja,jäaj, jaja. Tía Magali, ¿ajaja! Jaja, jaja. ¿De qué me pongo para salir con mis amigos? ¿De qué me pongo para salir con mis amigos? Póngase triste, porque después de la empaia a Miyashiro, tú no vas a ninguna parte sin mí. ¿Va, qué pasa? Es que te murieron las pichangas. Guayando. Guayando. Y ahora que la cosa se va a poner buena, ¿qué? Amor, me voy de viaje. ¿Se va de viaje? Muéstrame los boletos de avión para ver qué día llegas al país. Mejor aún, dame tu celular para instalarle el GPS. No vaya a ser que llegues un día antes y te vayas al teleno con la trampa. Aunque, tengo una mejor idea. Espérame. Te acompaño al viaje. ¿Aquí va a salir nuestro vuelo, mi amor? ¡Bien! ¡Señores y señores! ¡La nueva contratación de J.B. Vito! Lo que no hacía es humor, tío. No, lo que pasa es que soy creativa, entonces se me ocurren esas cosas a raíz de todo, pero... Es para bromear, es para... Es para hacer... Es que estas cosas me inspiran, mis ampais me inspiran. Justo tengo la suerte que estoy grabando redes el día que he tenido un ampai, estoy inspiradísima. Hay que grabar algo, a ver, a ver, y se me ocurren cositas. O sea, pude hacer los libretos de mi programa. Yo creo. Después te dame un poco más de... Que entrene un poco más. ¿Y me pones ideitas? Te doy ideitas. Tía Magani, en tu último ampai, con el que lograste picos de 24 puntos de rating, tú confesaste que iban detrás del portal, y de pura cazuela cayó el chino. ¿Cómo te enteras que el chino también había caído? Y si es cierto que cuando te enteraste se te hizo agua en la boca. ¿Y por qué? ¡Por el aire! ¡Por el aire! ¡Continero, el chino te pego! ¡Copúrense! El que cayó el chino, no cayó del portal. Porque la información que trampeaba era del portal.